Este 10 de septiembre con motivo de las celebraciones por las fiestas del Bicentenario. ¡Toda la vida! ¡Por Cielo! ¡Hasta la muerte! ¡Por Cielo! ¡Ahora y siempre! ¡Por Cielo! Yo me llamo Alonso Cóndor y mi instrumento es la trompeta. ¡Adelante, va el Mejía! ¡Adelante, va! ¡Adelante, va! ¡Por Cielo! ¡Por Cielo! ¡Por Cielo! Es un honor, es muy importante para nosotros, no solamente representar al Instituto Nacional Mejía, sino que vamos en representación de todo un país, del Ecuador, que es un país maravilloso, y vamos a un país hermano, un país latinoamericano. ¡Viva Ecuador, Bolivia! ¡Viva! La banda estudiantil del Colegio Mejía, una de las más numerosas que hay en Latinoamérica, viaja a Bolivia a participar en las celebraciones del Bicentenario de la Independencia. Hemos venido trabajando, haciendo los contactos, tanto en la Embajada de Bolivia, con llamados al Comando del Conjunto de las Fuerzas Armadas Bolivianas, para poder concretar este sueño que se ha hecho en más de tres meses, de arduo trabajo, reuniones permanentes, con delegados y funcionarios, tanto del gobierno seccional como nacional. La banda estudiantil cumplirá el próximo marzo 70 años de fundación, y entre los jóvenes formar parte de ella es un honor. Los exalumnos que integraron la banda son ahora los instructores. Es el segundo evento internacional, el primero fue hace cinco años a Cartagena, a cambio de Bolívar, a Colombia. 140 estudiantes y 10 acompañantes entre profesores y el cuerpo médico, será quienes viajen a Bolivia a representarlos. Y es que se trata de una banda estudiantil internacional, la del Instituto Nacional Mejía. Muchísima suerte a los estudiantes y miembros de esa banda estudiantil. Mientras tanto, y a propósito de festejos, Cotacachi empieza unos festejos que obviamente incluyen a todo el norte del país, porque hoy es el día de amor en Notarano, y mañana justamente Cotacachi, festividades muy parecidas. Por eso está acá el alcalde de Cotacachi, Alberto Andrango, y también la generación de las reinas, para contarnos qué es lo que va a pasar en las próximas horas, en los próximos días. Alcalde, muy buenos días. Exactamente qué es lo que pasa a partir de mañana en Cotacachi. Buenos días. A partir de mañana Cotacachi se viste de gala, y todos vamos a celebrar la fiesta tradicional de la jora 2010. Háganos una pequeña declaración. Hoy es el día de amor y mañana es Cotacachi con la jora y la chicha. Así es. ¿Pero cómo es que es lo mismo o no? No, 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 no. Hay una referencia entre lo que es la chicha del día de amor con la chicha de la jora.